Hoy, en El Explicador, una nueva herramienta de inteligencia artificial entra al mundo escondido de la Dark Web. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en sus primeros instantes el universo era casi infinitamente más pequeño que una mota de polvo. Las extrañas reglas de la mecánica cuántica generaron alteraciones en la estructura del espacio que más tarde se reflejaron en los objetos más grandes del cosmos. Un trabajo reciente revela nuevos aspectos de esta etapa crucial en la historia cosmológica que le dan nueva vida a la teoría del universo inflacionario. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.